Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Naughty Novelas, el día de hoy te traemos la parte 3 de parejas en la vida real de hermanos o todo por mi familia, sin más que decir, empecemos. Nevaad Tem Singe Seljuk Tem Singe da vida a Nevaad, la esposa de Akif. En la vida real, Tem tiene 49 años de edad y gracias a su exitosa carrera actoral de más de 30 años, se ha convertido en toda una celebridad en el mundo del espectáculo turco. Pero no solo esto, pues Sen Singe es toda una influencer gracias a sus más de 600.000 seguidores en Instagram, red social donde comparte su faceta más humana y personal. Y gracias a esto, hemos descubierto que le encanta el ballet, la moda, la música, la lectura y que además tiene una ficción muy curiosa, pues le apasiona bucear de noche. Si hablamos de su vida amorosa, Sen ha declarado no creer en el amor. Ella dijo, El amor es una tontería, la mayor estupidez que se comete estando enamorado es enamorarse, creo que el amor es una moda. Algunos opinan que su opinión respecto al amor se debe a que fue traicionada por el padre de su hija. Así es, Sen Singe Seljuk es madre soltera de una pequeña de 4 años a quien presume orgullosamente en sus redes sociales. Pero no todo son malas noticias, pues algunos creen que las puertas del corazón de Shen aún no se han cerrado por completo, ya que ha estado envuelta en varios rumores de romance con Chelik Nalcha Khan, actor que da vida a Akif, su esposo en la novela. Pues han demostrado tener una excelente química dentro como fuera del C de grabación, pero hasta la fecha estos rumores no han sido confirmados por ninguno de los dos actores. Ayaz Berbakioglu Uno de los nuevos personajes de la cuarta temporada es el de Ayaz, el nuevo galán parasille tras la muerte de Doruk. Este personaje fue interpretado por el actor turco de 24 años Berbakioglu, a quien vimos anteriormente en Hikram en busca de mi hija. Si hablamos respecto a su vida amorosa desde 2019, Berb mantiene una relación amorosa con la bella Sifanur Gul, a quien conoció durante el rodaje de la novela Seftin Senibir Kere. En la actualidad, tanto Berb como Sifanur se encuentran pasando por un buen momento en sus carreras actorales, pero a pesar de su ajetreada agenda laboral, la pareja siempre encuentra tiempo para disfrutar de su amor, el cual no dudan en compartirlo a través de sus redes sociales. Elif Chetín, Dilara Zumbul La hija de Gokhan llega a hermanos con una sorprendente noticia, pues era una inesperada hermana para Berk y una novia para Ogul Yang. Este personaje es interpretado por la joven actriz de 25 años, Dilara Zumbul. En la vida real, Dilara se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía, pues a pesar de su corta edad, ha participado en diferentes proyectos audiovisuales como protagonista en Dui Beni y en la película de Netflix Clases Particulares. Si hablamos respecto a su vida amorosa, al parecer Dilara ya encontró el amor, pues ha sido fuertemente vinculada con Batuhan Karachacaya, el actor que dio vida al recordado Bulenciagil en Amor Prohibido. Pero hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado estos rumores. El sustituto de Doru Gatakul llega con gran polémica a la cuarta temporada, pero tiene a sus espaldas un triste pasado. Este personaje es interpretado por el actor Mark Raimund, quien precisamente realizó su debut con esta novela. Y aunque su debut como actor fue un tanto accidentado, porque a los fans de hermanos no les gustó que reemplazaran tan rápidamente a su querido Doru, esto no impidió que su popularidad aumente, pues en la vida real Mark, al igual que su personaje, tiene un gran interés por la música y a sus 31 años ha construido una popular carrera en el mundo artístico con su banda de rock. Hablando respecto a su vida amorosa, hasta la fecha aún no se le ha conocido ninguna pareja sentimental ni tampoco ha estado envuelto en rumores de romance, por lo que todo parece indicar que se encuentra soltero. Sureyaz, Seima Korkmaz La madre de Susan, Sureyaz, regresa a Estambul para generar rivalidad y enfrentamiento entre los dos socios Yaman Yaquiv. La bella Seima Korkmaz es la actriz que se pone bajo la piel de Sureyaz. En la vida real, Seima nació el 20 de diciembre de 1988 en Eskisehir y desde muy pequeña supo que la actuación era su pasión, por lo que debutó como actriz en 2011 con la novela Hayata Bezcala. Si hablamos respecto a su vida amorosa, para sorpresa de todos, Seima, a sus 35 años, se encuentra felizmente casada desde 2018 con Yunei Mete, el actor que da vida a Orhan Eren en Hermanos. La pareja no duda en compartir su amor a través de sus redes sociales. Fatma Ayshe Kokchú Fatma, la madre de Orhan y Beli Eren, regresa para entrometerse en el matrimonio de su hijo. Este personaje es interpretado por la veterana y reconocida actriz turca Ayshe Kokchú. En la vida real, Ayshe no solo es actriz, pues gracias a su amplia experiencia en el teatro, cine y televisión, también es profesora de actuación. Respecto a su vida amorosa, Ayshe a sus 68 años, contrajo matrimonio en dos ocasiones. El primero fue de 1994 a 2001 con el actor Avni Yalcin y con quien tiene a su único hijo, Bazar Sarikaya. Mientras que el segundo fue en 2016 con el también actor Gokhan Mete, con quien a pesar de las polémicas provocadas por el exceso de alcohol, aún mantienen un matrimonio estable. Yaman, Enre Carayel Yaman se une a esta historia como un reconocido empresario que se convierte en socio y rival amoroso de Akif. Enre Carayel es el actor encargado de dar vida a este personaje. En la vida real, Enre hizo su debut en el mundo de la actuación en el 2000 con la novela Hablan Boyley Steady y a sus 52 años se ha convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. Si hablamos respecto a su vida amorosa, en noviembre de 2020, Enre contrajo matrimonio con la diseñadora de interiores Gisende Mirji, con quien hasta la fecha lleva más de 8 años de relación. Pero no solo esto, pues en enero de 2022, ambos dieron la bienvenida a su primogénito. Pero Yaman no llega solo, pues viene acompañado de su hija Lidia, el nuevo amor para Omer. El yin Mirén Serah es la actriz y modelo de 22 años encargada de dar vida a este personaje. El yin ganó gran popularidad en el mundo del espectáculo turco gracias a su papel protagónico en la novela Crank en busca de mi hija. Con respecto a su vida privada, a pesar de su corta edad, el yin ha demostrado tener un alto grado de madurez, ya que ha sabido encontrar el equilibrio entre su vida profesional y privada, la cual por cierto prefiere mantener alejada de las cámaras. Pero lo que no esconde es que se encuentra enamorada desde hace más de un año del actor y amante del deporte, Osgur Mirlak. Y aunque no se sabe muchos datos de cómo empezó esta relación, la pareja que comparte diferentes publicaciones juntos es muy querida por sus seguidores y aunque existe una notable diferencia de edad, ellos siguen disfrutando al máximo su relación y hacen caso omiso a algunos comentarios. Gokhan, el padre biológico de Bergyelib, altera la vida de todos tras su liberación de prisión. Este personaje fue interpretado por Murati Bityoglu, quien comenzó su carrera actoral a inicios del año 2000 y desde entonces ha participado en numerosos y reconocidos proyectos como Menleketistories, Shembere Yuronguloya o Kabasa Doktoru. Hablando respecto a su vida amorosa, Murad es muy reservado respecto a esta, pero gracias a sus redes sociales podemos notar que se encuentra felizmente casado con Zeynep Gulzadibit Choglu. Además podemos ver que se ha convertido en un orgulloso padre de una linda niña. Kahn Atakul, Eren Oren Kahn es el hijo ilegítimo de Akif y el hermano de Doruk y Melissa. Este problemático personaje que llega a la vida de los Atakul revolucionándolo todo es interpretado por el joven actor de 24 años, Eren Oren. Gracias a su paso por esta novela, Eren se ha convertido en uno de los jóvenes actores más populares de Turquía, lo cual sin duda le ha ayudado a avanzar rápidamente en su carrera actoral. Respecto a su vida amorosa, Eren se encuentra en una relación amorosa con la también actriz Osgu Kaya, a quien conoció durante el rodaje de la novela Tres Hermanos y aunque en un inicio la pareja no quería revelar su amor, las lentes de los periodistas surcos lograron captarlos cuando ambos se encontraban paseando por las calles de Tiller. Y esta fue la parte 3 de las parejas en la vida real de los actores de hermanos o todo por mi familia. Espero que el video te haya gustado y es así, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este otro video donde te cuento todo sobre el capítulo final de esta exitosa novela turca. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal, Naughty Novelas.